De un lado, China, una superpotencia que ejercita su poderío militar frente a las costas de Taiwán. Del otro, una isla que no llega al tamaño de Cuba. Taiwán, a solo 180 kilómetros de la República Popular de China, vive mirando a su eterno enemigo con el que comparte una misma lengua y mismos ancestros, pero diferente régimen político. Mientras China considera a Taiwán parte de su territorio, la isla se define como una República Democrática frente al gobierno de Pekín. Desde 1949, esto ha traído años de hostilidades y tensiones. Pero Taiwán encontró una estrategia que ayuda a su supervivencia, su potente industria de los semiconductores, lo que algunos llaman un escudo de silicio, con el cual ese territorio se protege de China. ¿Pero por qué lo llaman escudo de silicio? Taiwán domina más de la mitad de la industria global de los semiconductores, que es vital para grandes economías como China o Estados Unidos. Y esta industria de casi 150 mil millones de dólares y que representa el 15% del Producto Interno Bruto de Taiwán depende del silicio, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Se usa en forma de arena para hacer ladrillos y cemento. Hecho en silicona, sirve para hacer lentes de contacto e implantes. También se puede fundir para fabricar piezas para coches. Y hay quienes creen que en el futuro, el silicio podría sustituir al carbón como la principal fuente de electricidad. Pero la propiedad clave para la industria de Taiwán es que es un semiconductor. Los componentes de silicio se usan en las computadoras, los transistores, las células solares, las pantallas LCD y también para fabricar chips o microchips. Los semiconductores están presentes en todos los dispositivos conectados a una red, desde el celular o la computadora con la que estás viendo este video, hasta en la industria militar. Entre los últimos chips desarrollados están los de 5 nanómetros, que requieren una alta precisión y de tecnología de punta para producirse. Para que te des una idea de qué tan pequeño es eso, en un milímetro caben un millón de nanómetros. De hecho, la compañía taiwanesa TSMC y la empresa surcoreana Samsung son las únicas dos que pueden fabricar actualmente estos semiconductores de 5 nanómetros. Por todo esto, la industria taiwanesa es vital para grandes economías, como China o Estados Unidos. Y por eso el término de escudo de silicio, acuñado por el periodista e investigador Craig Addison. Si Taiwán no fuera un proveedor tan importante de tecnología para el mundo, es posible que China ya hubiera ocupado su territorio, dice Addison. Pues Pekín, como el resto de la economía mundial, depende de los chips súper sofisticados fabricados en Taiwán para fabricar sus productos. Según el servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos, para octubre del 2020, China representaba el 60% de la demanda de los semiconductores a nivel mundial. El impacto de una guerra en esta parte del mundo sería tan grande que China pagaría un precio muy alto, incluido un daño severo a su propia economía. Pero esta dependencia comercial fluye en ambas direcciones. China es el principal socio comercial de Taiwán y gran parte de sus exportaciones hacia Pekín son de semiconductores. Sin embargo, Estados Unidos también es un jugador de peso interesado en este escudo protector de Taiwán. La compañía taiwanesa TSMC suministra empresas como Apple o Qualcomm. Y según un informe del gobierno de Joe Biden, el hecho de que Estados Unidos dependa de los semiconductores de esta única empresa pone en riesgo la capacidad de satisfacer las necesidades de infraestructura crítica y seguridad nacionales actuales y futuras del país. A su vez, TSMC también depende de empresas estadounidenses que fabrican las máquinas para hacer los microchips. Y sus principales clientes están en América del Norte. Sin embargo, la posición política de Estados Unidos sobre Taiwán es ambigua. Por una parte, Washington dice que solo mantiene relaciones diplomáticas con China. Pero también ha dicho que apoyaría a la isla si China emprende alguna acción militar contra Taipei. En el pasado, durante la crisis de misiles del Estrecho de Taiwán de 1996, Estados Unidos envió portaaviones de guerra cuando China llevaba a cabo ejercicios bélicos dirigidos a Taiwán. Y en estos últimos años, Estados Unidos y Taiwán han estrechado sus vínculos militares. Durante la administración de Donald Trump, Washington envió armas a la isla. Y esta política ha continuado con el presidente Joe Biden. Según varios analistas, si China invade Taiwán, tendría control sobre las fábricas de chips más avanzadas del mundo. Algo que sería una tremenda desventaja estratégica para la industria estadounidense. Además, las armas avanzadas que Washington le ha vendido a Taipei a lo largo de los años caerían en manos de China. Por todo esto, el efecto del escudo de silicio es mayor ya que también están los intereses estadounidenses de por medio. Lo cierto es que la estrategia de ser un productor vital de semiconductores ha funcionado en el corto y mediano plazo. Pero las condiciones de este triángulo político y económico entre Taiwán, China y Estados Unidos pueden cambiar pronto. Algunos analistas creen que conforme la industria de semiconductores en China y Estados Unidos se desarrolle, la protección del escudo de silicio de Taiwán puede debilitarse. Si quieres entender un poquito más las razones históricas de este conflicto entre China y Taiwán, te recomiendo un video en nuestro canal de YouTube que se llama Taiwán, la isla rebelde. Ahí resumimos unos 70 años de tensiones y hostilidades entre el país más poblado del mundo y una isla que tiene apenas 23.5 millones de personas. ¿Qué te pareció este video? Platícanos en los comentarios y también dinos qué otros temas te interesa que exploremos porque siempre los estamos leyendo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, haz clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando publiquemos un video nuevo y síguenos por todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Chao.